Le doy gracias a la vida Por todo lo que yo tengo Gracias a Dios estoy contento Lo gané con mucho esfuerzo Yo nunca fui un dejado No tenía un padre a mi lado Las calles fueron mi ejemplo Y ahora que ando en el refuego Me la paso bien ondeado Ya no sé lo que ha pasado Con un churro en la mano Olvidando mi pasado Fue en equipo el que cargo Ahora todo está cambiando Me miraran bien cambiado Dinero ya está llegando Muchos le hemos batallado Pero nunca me he rajado Pero nunca me he rajado Sé que sí puedo lograrlo Soy un sueño hace un rato Va por toda mi familia Yo no quisiera fallarles Aunque soy la oveja negra Ellos son mi vida entera Me la paso bien ondeado Ya no sé lo que ha pasado Con un churro en el refuego Con un churrito en la mano Olvidando mi pasado Fue en equipo el que cargo Ahora todo está cambiando Me miraran bien cambiado Dinero ya está llegando Y si ya se la sabe ¿Para qué se la cuento?